Y hablando de eso, llegó el momento de ver cuál es el número del día. Tres, porque son casi tres armas en promedio las que han desaparecido día con día de corporaciones policíacas entre el 2013 y el 17. Según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante este periodo se contabilizaron 1.995 armas robadas o extraviadas de los almacenes.